Dios te bendiga, te habla Nathanael. Yo sé que este CD ha sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga a mi gente, este película renacido. Aquí ya estamos en las donaciones. Lo que es la comida, lo que es ropa, lo que es para Puerto Rico. Estamos aquí. Estos son los que están ayudando, sirviendo aquí. Son todas las cajas. Para la isla, mi gente. Mira todas estas cajas. Esto es para la isla. Mi esposa, la gente, los hermanos de la iglesia. Mira todas las ropas. Estas ropas son todas esas cajas de comida. Mira todas las aguas. Generadores. Toda esta ropa que es nueva. Toda esta ropa que también son donaciones. Con la compañía de Bo House. Que las huellas en la arena son de él. Él no me deja solo. Él me lleva de su mano. Él me lleva de su mano. Como me levanta. Y me toma en sus brazos. Entonces puedo ver. Entonces puedo ver. Que las dos huellas en la arena son de él. Él no me deja solo. Él no me lleva de su mano. Él no me lleva de su mano. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y verás como tu vida cambiará. Quiero hacer esta oración por cada persona que ha escuchado este CD. Señor Jesús. Venimos ante tu presencia. Dándote gracias. Por lo bueno que tú has sido. Padre. Por la oportunidad que nos ha permitido de adorar. Te perdido en este ángel. Ok. Buenas. Hola. Mi nombre es Francisco Javier. Quiero darle las gracias. A las personas como el Señor. A todas las personas que tuvieron que intervenir. Para tener este generador que ha sido de mucha ayuda para mi familia. Ya que en septiembre tuvimos dos sistemas devastadores en Puerto Rico. Como fue Irma y María. Y entonces perdimos los alimentos. Perdimos que fue energía eléctrica. Y no habíamos podido sustituir bastante tiempo sin este equipo. Quiero darle las gracias. Especialmente a Willy Pedraza. A Norma. A Marisol. A todas las personas que pudieron trabajar en este caso. Especialmente a Señor Wilfredo Hernández y al Pastor Rojo. Que para mí ha sido un honor y un placer recibirles. Quiero darle muchas gracias y muchas bendiciones. Porque por esto estamos nosotros todavía en la vida de Puerto Rico. Eso se entiende. Así que Puerto Rico va a echarlo adelante. Y Puerto Rico se levanta. Gracias a ustedes que nos han ayudado por sus aportaciones. Muchas felicidades a todos ustedes. Que Dios les ha hecho muchas bendiciones. Y gracias por tener esto con nosotros. Gracias. Gracias. Pero cuando yo caigo. Yo veo su poderosa mano. Como me levanta. Y me toma en sus brazos Y entonces puedo ver Que las dos huellas en la arena son de él Él no me deja solo Él me lleva de su mano Algunas veces pienso Algunas veces pienso Que el Señor me dejará Pero cuando yo caigo Yo veo su poderosa mano Como me levanta Y me toma en sus brazos Entonces puedo ver Que las dos huellas en la arena son de él Él no me deja solo Él me lleva de su mano Aleluya Donde quiera que tú estés Cualquiera que sea tu necesidad Solamente levanta tu mano conmigo Y créelo y cántalo conmigo Que él te lleva de su mano No me 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 lleva de su mano Muchas bendiciones Saludos Este es la palabra Pastor Jimy Claudio Pastor de acá en El pueblo de Caguas Estamos más que agradecidos Por la bendición que Dios Ha abierto las puertas Para traernos bendición para Puerto Rico Todas las ayudas hermosas Y maravillosas Que cada uno de ustedes aportaron Damos las gracias a B. Willy, un gran hermano, amigo que nos ha ayudado acá en Puerto Rico A Jessica, Pastor Roque, Wilfredo Hernández Autotay Un sinnúmero de personas que nos ayudaron, estamos más que agradecidos Esta ayuda estamos yendo a comunidades que no tienen nada Estamos yendo al refugio, estamos yendo a hogares de ancianos Estamos yendo a diferentes lugares Que la comunidad que está llegando está haciendo de gran bendición Así que muchas gracias a todos ustedes, ando con la pastora La pastora Jaclyn Rodríguez Desde Fajardo Vine aquí a buscar los suministros que nos han aportado ustedes Queremos darle gracias también al Pastor Roque, que fue parte también de la donación Estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nuestra isla Porque la verdad es que se necesita todo lo que han traído para nosotros También me acompaña otra pastora Eso es Le habla a la pastora Mayra Villegas del pueblo de Caguas Y estamos muy agradecidos por toda la ayuda que ustedes nos han brindado Desde Filadelfia A todos los hermanos de la que de corazón lo han hecho Como dice el saludo de la 23 Y desde la distancia ustedes han impactado este país 100 por 35 Puerto Rico Les envío un saludo grande Todos los hermanos de los hermanos de Caguas Todos los hermanos de la Iglesia Y que el Señor les diga la abundancia Muchas gracias Que le bendiga y nos vemos. En sus brazos, entonces puedo ver que las dos huellas en la arena son de él. Él no me deja solo, no, no. Él me lleva de su mano. Aleluya. Si no has conocido a Dios, si no has conocido a Jesús del que hemos estado hablando, este puede ser tu día de salvación. Él solo quiere que tú seas sincero. La palabra dice que Dios no desprecia un corazón contristo y humillado. Solamente dile Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y verás como tu vida cambiará. Quiero hacer esta oración por cada persona que ha escuchado este CD. Señor Jesús, venimos ante tu presencia dándote gracias por lo bueno que tú has sido. Padre, por la oportunidad que nos ha permitido de adorarte por medio de este álbum, Señor. Espíritu de Dios, te presentamos cada persona que está escuchando este CD. Señor, bendecimos su familia, bendecimos su salud, bendecimos su finanza, bendecimos sus iglesias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Y proclamamos, Padre, que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, Señor. Reclamamos la victoria y te damos gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.